Yo estoy muy contento porque quiero decirles que estamos ante el logro más trascendental para la cultura de la República Dominicana. Lo que se está pasando hoy, señores, estamos haciendo historia. Y estamos construyendo una nueva historia. Una historia donde la cultura, nuestros artistas, nuestros lectores, los distintos participantes del sector, las instituciones, tengan un apoyo. Tengan un apoyo que les permita desarrollar los proyectos como nunca se han realizado en la República Dominicana. Estoy muy contento con ver todo lo que hemos hecho. De las principales cosas, decisiones que tuvimos en el Consejo fue la conformación de la dirección de mercenazos y la elección de su director ejecutivo. Con mucha satisfacción quiero decirles que lo hicimos muy bien. Muy bien. Mucha gente competente, buena y calificada se presentó al concurso, con cual fue una noticia muy agradable para nosotros. Pero siento que la persona de Henry Mercedes hicimos una elección atinada. Ha sabido conformar un equipo que lo ha alineado, lo ha puesto junto, con liderazgo, entusiasmo, trabajo y capacidad, ha logrado que nosotros tenemos donde estamos hoy. O sea que siento que tenemos un gran apoyo en Henry, todo su equipo, y no quiero dejarse de reconocimiento público a Henry por todo este trabajo. Aplausos. Manos sostenibles de Luis Manuel Marte Batista. Felicidades. Aplausos. La romana es Ángel, de Juan Ángel Lúdiz. Felicidades. Aplausos. Para la cultura dominicana. Qué día tan bonito para el Ministerio de Cultura. La verdad es que estamos felices de que esta primera entrega de certificados Primero, tenga lugar en este día 2 de noviembre, Día de los Pieles Difuntos, y queremos recordar a todos nuestros artistas que se adelantaron en el camino hacia la eternidad. Estamos seguros de que están todos muy felices con esta iniciativa, viéndonos desde donde quiera que estén sintiendo y empatizando esa energía eterna con lo que está sucediendo aquí en la cultura, en el movimiento cultural. En este grupo no tenemos que hablar de la importancia de la cultura para las sociedades, para el desarrollo de los países, para el desarrollo espiritual, humano, social y económico, que es lo que nosotros queremos poner en valor a partir de este momento. Es el concepto de que el arte también permite a los artistas dignificar su vida, para progresar en sus aspiraciones y en sus metas, que de una vez por todas se nos cuente y se nos acepte como entes productores de riqueza y que aportamos a la economía de nuestros países desde los distintos ámbitos en los que nos desarrollamos. Aquí se ha visto una muestra importante de lo que está haciendo la sociedad. La cultura, nuestra identidad como el protagonista verdadero del mecenazgo. Para mí eso fue de muchísimo orgullo y me siento súper motivado, súper optimista y me siento también muy orgulloso del equipo de trabajo del mecenazgo, de todos, del consejo, de la dirección que Henry ha llevado, de la profesionalidad como se han ocurrido las cosas y realmente me siento muy orgulloso, muy motivado. Por eso para mí hoy, esta mañana va a ser histórica, este 2 de noviembre, es muy importante y ustedes son parte de esta gran película que todos estamos construyendo. Muchísimas gracias y feliz de estar aquí con usted. Con Héctor tenemos un aliado, es una persona que además de que ha desarrollado una muy importante carrera empresarial, pero también en ese mismo sentido, una importante carrera como mecena, como coleccionista, como un gestor de proyectos muy importantes, culturales. O sea que ahí es como el ideal de empresario que nosotros queremos tener, ¿verdad? Y además de poder a producir el país y que se genere riqueza para nosotros tener dinero, además de eso, también esa apuesta firme al arte, a la cultura, eso son combinaciones que siempre hay que resaltarlas. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!